Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Recuerda que si quieres ver el partido en vivo no olvides seguir los siguientes pasos, primero dar like al video, después suscribirte si no lo has hecho y por último dar clip en la descripción del video. Santos contra Chivas, en vivo, horario y donde ver por TV el partido de la jornada 4 de la apertura 2021 de la Liga MX, partidazo en la laguna. Los guerreros de Santos reciben en el marco de la fecha 4 de la apertura 2021 a las Chivarrayas de Guadalajara para cerrar con broche de oro la cuarta fecha del campeonato azteca. Guerreros y rojiblancos han tenido un inicio de torneo semejante, ni totalmente bueno ni extremadamente malo. En lo que respecta a los laguneros, sus cinco unidades son producto de una victoria en la fecha inaugural y dos empates al hilo ante Cruz Azul y Tigres, ambos por marcador de 1-1, por lo que se ubican en el séptimo puesto general. De parte del rebaño sagrado, sus cuatro puntos son gracias a su victoria ante Puebla en la fecha 2 y su empate ante Bravos de Juárez en su último compromiso. Además de los resultados mencionados, el Chiverío tiene una derrota ante el Atlético de San Luis en el inicio del torneo, por lo que se ubica en el décimo peldaño general. ¿Cuándo y dónde se juega el Santos contra Chivas de la apertura 2021? Este partido mismo que podrás disfrutar este domingo 15 de agosto en punto de las 19 horas del centro de México a través de la señal de tu DN. Puede ser un punto de inflexión en ambas escuadras, pues una victoria los pondría en posición de pelear por los primeros puestos, mientras que un descalabro significaría rezagarse en el propósito de conseguir uno de los boletos directos a la liguilla del torneo. ¿A qué hora, cómo y dónde ver en vivo por TV el Santos contra Chivas? ¿Cuándo es el partido? Este domingo 15 de agosto del 2021. ¿Dónde es el juego? En el nuevo Estadio Corona del territorio Santos Modelo. ¿A qué hora es el partido? A las 19 horas, tiempo del centro de México. ¿Dónde ver en vivo el juego? A través de la señal de tu DN. Alineaciones probables para el Santos contra Chivas. Santos Laguna, Acevedo, Torres, Doria, Otero, Orrantia, Valdés, Gorriarán, Prieto, Campos, Carrillo y Osejo. Chivas, Rodríguez, Mayorga, Sepúlveda, Briseño, Olivas, Aguayo, Molina, Brizuela, Torres, Cisneros y Saldívar.